El Papa Francisco rechazó que lo consideren como a una estrella tras su exitosa visita oficial a Estados Unidos y Cuba y reconoció que siente miedo de sí mismo y sus debilidades. Las estrellas son bonitas para verlas. A mí me gusta mirar cuando el cielo está sereno, en verano. Pero el Papa debe ser el siervo de los siervos de Dios. Sí, en los medios de comunicación se usa esto, pero hay otra verdad, cuántas estrellas hemos visto que después se apagan y caen. Es una cosa pasajera, dijo Francisco durante la conferencia de prensa en el avión que lo conducía de regreso a Roma, según el diario Abc. Preguntado si se siente más poderoso después de haber recibido baños de multitudes en Estados Unidos, aplausos del Congreso estadounidense y de la Asamblea General de la ONU, el sumo pontífice respondió que no sé si he tenido éxito o no. Pero yo tengo miedo de mí mismo, porque me siento siempre débil. El poder es importante solo si sirve para hacer el bien. El verdadero poder es el servicio, dijo Francisco, quien además reveló que lo que más le sorprendió en su primera visita oficial a Estados Unidos fue la gente. Me han sorprendido las miradas, el calor de la gente, tan amable, una cosa bella y tan bien diferente, agregó.